Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a noticias de última hora en Dragon Ball Xenoverse 2, las noticias que os gustan, así que para que haga más noticias tenéis que darle aquí al botoncito de like que tengo aquí, hasta el emote, ya por esto ya, ya por esto ya merezco un like. Bienvenidos al canal, bienvenidos a lo que es el evento de ayer en Dragon Ball Xenoverse 2, un evento que hizo Bandai Uncontentiment y que enseñó bastantes cositas realmente increíbles de los videojuegos de Dragon Ball, entre ellos Dragon Ball Legends, Dragon Ball Dokkan Battle, Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Xenoverse 2. Obviamente enseñaron cositas que ya sabíamos y que ya dije, pero que vamos a repasar con imágenes en alta definición y que os voy a enseñar porque creo realmente y firmemente que os van a gustar. Bien, vamos a ir directamente al grano, voy a decir lo de siempre, que tenéis mi canal de Twitch en la descripción donde hacemos directos de Assassin's Creed Valhalla y de otros muchos videojuegos, si queréis verme jugar a otros juegos, el canal de Twitch es perfecto para seguirme, es donde hago directos actualmente. Y dicho esto, comencemos con lo que vienen siendo las noticias. En primer lugar, la primera captura es Pikuhan, han presentado el personaje de Pikuhan y aquí me gustaría decir, me gustaría aclarar que Pikuhan parece que tiene un aspecto de gráficos cambiados. Hicimos el evento, lo vimos ayer en el canal de Twitch, paramos de jugar un momentito y nos fuimos a ver el directo y vi que tanto la silueta de Pikuhan como el render del dibujado del personaje tienen otra calidad gráfica. Yo no sé si van a sacar una actualización o no, esperemos que sí porque había unos archivos que lo demostraban, pero Pikuhan se une en el DLC 12 a Dragon Ball Xenoverse 2 con habilidades de él, propias de él. Como la habilidad suprema que estáis viendo allí abajo, que es propia de él y que bueno, que estas habilidades lo que van a hacer es mejorar bastante el personaje y mejorar la jugabilidad del mismo. Y Pikuhan es un personaje que va a volver a Dragon Ball Xenoverse 2 y que recordemos que es de la película de Janemba. En segundo lugar enseñaron también diferentes trajes, aquí tenemos trajes que creo yo que se van a conseguir, se van a adquirir mediante evento, evento que será pues supongo que de misiones o de raid del mundo. Y en este evento vamos a poder conseguir la ropa de Jine, Jine es la madre de Goku que sale en Dragon Ball Super Broly, o sea es decir, va a salir este traje que vamos a tener para nuestro personaje y la ropa de Bardock. Eso sí que me ha gustado bastante, tener la ropa de Bardock del padre de Goku, Canon, me ha gustado bastante porque nos podemos crear un personaje Bardock. Y la verdad es que tener esa ropa ahí y tener el personaje en Dragon Ball Xenoverse 2, es decir, la ropa para poder abrir el personaje, me ha parecido algo de lo más llamativo y de lo más curioso, por así decirlo. No se sabe, lo digo en este vídeo para que luego la gente no se queje, no se sabe si el DLC va a ser de pago o gratuito. Hay más cositas que tienen que enseñar. Y por último, que esto me parece ya realmente increíble, yo voy a sacar a mi mascota que ahora la veréis. Por último, Janemba como mascota, ya sabéis que las mascotas es algo que han implementado hace poquito en la última actualización gratuita por jugar al Dragon Ball Xenoverse 2 mucho tiempo y por tener X número de ventas. Pues bueno, pues nos han adquirido, nos han dado aquí, nos van a dar aquí a Janemba, el gordito, por así decirlo. Y estoy muy contento porque que sigan actualizando el Xenoverse 2 significa algo, ¿no? La gente está pidiendo Xenoverse 3, está pidiendo un nuevo videojuego, pero de momento no se sabe nada. Acaban de sacar las consolas de nueva generación, por tanto, no se sabe nada. Pero que Pikuhan esté en Dragon Ball Xenoverse 2, repito, es una buena noticia. Y yo creo que en un futuro Dragon Ball Xenoverse 3, si es que sale, si no sale antes el 4 que el 3, Pikuhan también va a estar en la plantilla sin necesidad de tener ningún DLC. Bien, mi querido amigo Champa y yo nos vamos a retirar. Me podéis ver en el canal de Twitch, estoy todas las noches o todas las tardes en fin de semana jugando a videojuegos. Ahora actualmente estamos completando el Assassin's Creed Valhalla. Podéis entrar en el canal de Twitch, crearos una cuenta que es gratis y seguirme también y apoyar los directos. Y ahí estamos charlando, estamos jugando, me estáis ayudando a completar el Assassin's Creed Valhalla. Y nada, es un placer estar aquí con ustedes, es un placer compartir esta aventura. Mi nombre es Marc, gracias por verme, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. ¡Hasta la próxima Science! ¡Chao, chao!